de la semana. Saludos amigos, muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando en esta nueva entrega de su programa de los fines de semana, Realidades con Deyanira López a través de Luna TV Canal 53. Como siempre es para nosotros un grato placer poder llegar hasta sus hogares y presentarles las principales informaciones que han sido noticia hasta este preciso momento. En la entrega de este sábado estaremos hablando sobre la visita del presidente Luis Abinader al Cibao. Sí, señores, vino durante dos días aquí a San Francisco de Macorís, también estuvo por La Vega y por supuesto a Santiago. Entraremos en materia sobre los detalles, cuál ha sido la respuesta de el ministro administrativo de la presidencia al ser cuestionado sobre una posible repostulación del presidente Abinader para el dos mil veinticuatro. Hablaremos sobre el deceso de Monseñor Agrippino Núñez Collado y las repercusiones con el tema del COVID diecinueve, recordándoles a todos ustedes que a partir del treinta y uno de enero usted para poder entrar hacia los lugares públicos y privados deberá presentar la tarjeta de vacunación con tres dosis contra el virus. Así es que acomódese que de inmediato vamos a entrar en materia y justamente vamos a iniciar con la respuesta ofrecida por el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza al ser cuestionado sobre una posible repostulación, reelección del presidente Luis Abinader luego de que en varios medios a través de las redes sociales se hayan comenzado a ver, hayan comenzado a circular algunas imágenes y algunos mensajes que hacen alusión a este tema. Tenemos entonces en este sentido que José Ignacio Paliza negó que el presidente Luis Abinader tenga intenciones, dijo que está enfocado en el presente en este dos mil veintidós para tratar de buscar soluciones a las problemáticas existentes. Este refirió a que en su debido momento será tratado el tema. Mientras tanto trabajan para salir adelante de las vicisitudes encontradas y que aún permanecen en la República Dominicana. Escuchemos. El presidente Abinader ha sido muy enfático en el tema. Nosotros no estamos preocupados en el dos mil ni pensando en el dos mil veinticuatro. Nosotros estamos pensando en el dos mil veintidós. Cómo ayudamos al pueblo dominicano a mejorar su vida. Cómo podemos acometer las promesas de campaña que prometimos. Cómo multiplicamos los gestores del cambio para hacer de esas unas realidades y cómo entre todos en un esfuerzo de unidad salimos hacia adelante luego de culminar o un proceso de ya quizás esperamos que la última etapa de una pandemia para poder recuperarnos. Esa es la preocupación del presidente Abinader. Tal y como estuvimos escuchando, esas fueron las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia que estuvo participando en una importante actividad en la entrega de fondos aquí en el jardín botánico y es que justamente el gobierno hizo entrega de una primera partida concerniente a seis millones de pesos de 30 millones que será el total para la realización de dos importantes obras a beneficio de la población de Santiago. Con este dinero se construirá un parque infantil y un salón multiusos en el jardín botánico. Las autoridades destacaron que esto es parte de los esfuerzos del gobierno para apoyar el desarrollo comunitario y promover la recreación sana de las futuras generaciones. El jardín botánico de Santiago cuenta con más de 650 mil metros cuadrados de los cuales más de 12 kilómetros son de senderos para caminata y ciclovías protegidos por un perímetro cerrado y vigilancia permanente para el sano esparcimiento. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora provincial al referirse en esta actividad. Y qué bueno, qué bueno ministro, que hoy usted esté aquí dando respuesta al nombre del presidente de la república de ese deseo de crecimiento, de desarrollo y de dignificación del jardín, de de que es de la provincia, de la región, de un presidente empoderado, un presidente con sus ojos puestos y su corazón en la provincia de Santiago, haciendo inversiones extraordinarias, nunca vista, un presidente pagando la deuda que había con Santiago, un presidente que entiende que Santiago era la provincia, con Santiago como cabecera de promesas incumplidas. Y es que el jardín botánico profesor Eugenio de Jesús Marcano se ha convertido en uno de los principales pulmones ecológicos de esta ciudad de Santiago y de la región norte, un lugar de sano esparcimiento donde la familia acude, se recrea, puede socializar, puede realizar actividades deportivas, recreativas. Vamos a conocer los detalles en esta historia que hemos preparado para todos ustedes. Este lugar se ha convertido en el segundo pulmón ecológico de Santiago y uno de los más grandes atractivos naturales con una diversidad en lo medioambiental, educativo, científico y cultural. Brindarle a la población de Santiago un espacio de esparcimiento donde la gente pueda, aparte de conocer, de investigar, recrearse, hacer ejercicio, caminar, hacer picnic, también tenemos actividades recreativas, educación ambiental. Un lugar totalmente hermoso para venir con la familia, con los niños, hay diferentes atractivos. Los espacios del jardín se han concebido para la conservación de importantes especies endémicas de la flora y la fauna. Te podemos mencionar, por ejemplo, el frijolito, el roble prieto, te podemos mencionar la jacaranda, la baitoa, el guayacán, la flor de valla ibe, ébano verde, que también tenemos manglares, tanto rojo, blanco, prieto y botón. Parte de los atractivos son el cultivo de girasoles, los manglares, humedales, el mirador del Cristo vivo, la ruta del tren, el apiario, el orquidiario, también el túnel y el laberinto, además del banco genético de las caobas. La gente puede decir que tiene en Santiago un espacio diverso, pero también un espacio conservado y un espacio protegido. Es algo muy interesante y que le aporta mucho a Santiago y también para la educación. La naturaleza en su máximo esplendor se palpa allí, donde se estudian, se muestran y preservan las especies. Otro de los atractivos es el mariposario Greta. Muy bonito, muchas especies, mucha explicación, vemos que tienen todas las etapas de la vida de las mariposas también. Me gustan como los capullos proceden, el procedimiento para hacer las mariposas. Me gustan las mariposas, me gustan como crecen. El botánico lleva por nombre profesor Eugenio de Jesús Marcano, en honor al santiaguero docente huastiano, también naturalista y activista de la conservación de los recursos naturales. Este proyecto cuenta con una extensión de 650 mil metros cuadrados, fue inaugurado en abril del 2018 y dirigido por un consejo de administración entre instituciones públicas y privadas y tienen previsto seguir creciendo desde el plano medioambiental y recreativo.